Aunque tu trabajo sea el de un verdugo, aún puedes hacerlo con compasión. De la ira, solo miró al pájaro así. El pájaro simplemente se incendió y se quemó, se convirtió en cenizas. ¿Qué puedo aprender yo de un carnicero? Soy un brahman. Déjame decirte, había un sabio que es muy famoso en la India, un antiguo sabio llamado Kaushik. Cuando Kaushik aún no era famoso, un joven sannyasi se zambulló en el río y se sentó bajo un árbol para hacer su práctica matutina, con la cara ligeramente levantada. Se sentó. Un pájaro estaba en el árbol. Hace sus cosas. Así que no es su culpa. Existe la gravedad. Y vino y cayó directamente en su cara. Una cara levantada, ya sabes, es una forma peligrosa de sentarse bajo un árbol. Entonces se puso muy furioso. Recién se había zambullido en el río y estaba intentando meditar y este pájaro le salpicó en la cara. De la ira, solo miró al pájaro así. El pájaro simplemente se incendió y se quemó. Se convirtió en cenizas. Entonces se sintió muy bien. Vale, esto es bueno. Funciona. Luego terminó su práctica y todo y para la comida del día, porque las personas en el camino espiritual se supone que no deben ganarse la vida. Se supone que mendigan y comen. Así que fue. Así que fue al pueblo. Se paró frente a una casa y dijo, Vikshan Dehi. Eso significa, he venido por limosna. Generalmente en la tradición, si una persona que está en el camino espiritual viene y pide comida, incluso si tus hijos no han comido, lo primero es dársela. Porque él no posee nada, no tiene nada y está en una búsqueda superior. Así que debe ser alimentada. Esa es la cultura. Así que dijo, Vikshan Dehi. Desde el interior una voz de mujer dijo, ya voy, por favor, espere. Él levantó la voz y dijo, Vikshan Dehi. Porque justo hoy por la mañana, el pájaro, ya sabes, le ha dado un poco de impulso a su proceso espiritual. Ella dijo, por favor, espere, ya voy. Él levantó aún más la voz, Vikshan Dehi, gritó. Ella le dijo, espere unos minutos, ya voy. Pero él siguió gritando. Entonces llegó la señora. Y él gritó, ¿cómo se atreve a hacerme esperar así? Soy un sannyasi, ¿cómo puede hacerme esperar así? Y la fulminó con la mirada. Ella dijo, no me fulmine con la mirada, no soy un pajarito. Así que él, porque esto ocurrió solo hoy por la mañana, no ha salido en los periódicos. Y en esos días, nadie podía tuitear, excepto los pájaros. Y el pájaro está muerto. Así que él dijo, ¿cómo lo sabe? Ella dijo, no importa, no me fulmine con la mirada. Estaba sirviendo a mi esposo, que es ciego. Le estaba dando de comer, así que le pedí a usted que se esperara. ¿Qué prisa tiene usted? Dije que vendría. Él dijo, ¿pero cómo lo sabe? Ella dijo, no importa. En su tipo de modo, como está ahora, no puede saber todo esto. Entonces él le regó, por favor, acépteme como su discípulo, quiero aprender de usted. Ella dijo, yo soy un ama de casa, no recibo discípulos. Puede ir a mi gurú si quiere. Le daré la dirección. Así que le dio la dirección. Le dijo a dónde ir. Luego él siguió las instrucciones y fue. Entró en el mercado y se adentró más en el mercado y luego llegó a la calle de los carniceros. Es un brahman. Ser visto siquiera en la calle de los carniceros es un crimen. Miró por todas partes, la carne colgaba. Pensó, quizás sea un error, pero es la dirección correcta. Preguntó, la gente señaló en esta dirección y él fue. Él fue. Entonces preguntó por allí. La gente dijo, está bien, este es el hombre allí. Y él está todo salpicado de sangre y cortando carne. Pensó, seguro que hay un error. Esto no es. Aunque sea cierto, yo no estoy dispuesto a aprender de un carnicero. ¿Qué puedo aprender yo de un carnicero? Soy un brahman. Estaba a punto de darse la vuelta. El carnicero dijo, le llamó por su nombre y le dijo, ven, sé que ella te ha enviado. Ahora él, él fue y se paró allí. Toda esta sangre y masa coagulada no podía soportarlo, pero se quedó parado allí, asombrado. Él fue allí. Esa mujer sabía lo del pájaro. Viene aquí. Este tipo ya sabe que esa mujer lo envió. Esperó. El carnicero dijo, espera, solo terminaré este trabajo y vendré a verte. Él simplemente se quedó parado allí. Entonces terminó su trabajo, cerró y luego empezó a caminar. Él caminó a un metro de él. Porque caminar al lado de un carnicero, un carnicero a quien realmente ha visto cortando carne. Entonces, el carnicero le habló. Él dijo, ven, déjame llevarte a casa. Hablaremos allí. Se fue con él. Lo hizo sentarse y entró. Se duchó, se cambió, vino y le dijo, solo dame un poco de tiempo. Tengo a padres enfermos, tengo que atenderlos. Tengo que ocuparme de ellos primero. Así que entró y se ocupó de estos ancianos padres y luego volvió y se sentó. y se preguntó, ¿cómo saber esto? ¿Cómo saber esto? Lo que tú sabes. En la mañana, esa señora sabía lo del pájaro. Antes de que venga, ya sabes acerca de mí. ¿Cómo es esto? Quiero saber esto. Él dijo, solo aprende a ocuparte de algo con absoluto involucramiento. Algo, no importa qué. Ella cuida de su marido ciego, yo cuido de mis ancianos padres y cuando corto a sus animales, los corto con minimizando su sufrimiento, sea como sea. He elegido ser un carnicero porque si otro se convierte en carnicero, puede dañar a los animales. Me convertí en carnicero porque pensé que yo podía hacerlo mejor. Si se lo dejo a otro, puede que lo haga de cualquier manera. Así que, no es muy diferente. Abogado penalista, hazlo con compasión. ¿Cuál es el problema? Puedes hacer el trabajo de un abogado, puedes hacer cualquier otro trabajo, no importa. Hay que hacer todo tipo de cosas en el mundo. Tienes que hacerlo. Pero, esencialmente si ves que yo solo soy vida, la vida reverberará con todo lo demás. El amor no es una política, es una experiencia. Estás tratando de convertirlo en una política. Como política, es una política bastante estúpida, en realidad. Si miras a tu alrededor y te sientes uno con todo, es una gran sensación que tú te digas a ti mismo, yo soy tú, tú eres yo, tú eres yo, yo soy tú. Eso te lleva a una basura completamente diferente. Que no te guste nadie, que no te disguste nadie, solo estate con ellos. Así como puedes estar con los árboles y las nubes y las montañas y todo lo demás. Supongamos que dices, amo a mis hijos, ¿qué haces? Tú haces lo que sea necesario. Sí o no. ¿No es eso de lo que se trata el amor? Solo haces lo que sea necesario. No eres prejuicioso. Así que los prejuicios ocurren porque te identificas con alguna cosa o con la otra. Cuando digo prejuicio, tienes que entender, en el momento en que la mente se identifica con algo, tienes un cierto tipo de prejuicio. Si dices, soy un hombre, tienes un tipo de prejuicio muy masculino. ¿Cuál es? No lo sabrás. Los demás piensan que eres otra cosa, ya sabes. Ellos tienen malos nombres. Para esto, en el momento en que dices, soy indio, tienes un tipo de prejuicio indio. Sea cual sea la identidad que adoptes, tu mente trabaja solo en torno a eso y hace que parezca que está bien. Esa cosa en particular, lo que sea con lo que te identificas, todo lo demás se ve diferente. Así que esencialmente el proceso espiritual significa no identificarse con algo nuevo. Aprender a vivir aquí sin ningún sentido de identidad. Aprender a vivir aquí solo como vida porque eso es lo que tú realmente eres, ¿no es así? Así que ahora mismo estás en la corte, no es la naturaleza de tu trabajo. Es tu identidad la que no te permite reverberar. Ahora mismo, puede que estés trabajando para conseguir una sentencia de muerte para alguien, ¿de acuerdo? Incluso si estás trabajando para conseguir una sentencia de muerte, tú puedes hacer ese trabajo bien sin estar en contra del hombre. Así que no importa cuál es la naturaleza de tu trabajo, aunque tu trabajo sea el de un verdugo, aún puedes hacerlo con compasión. la gente ha hecho incluso esos trabajos tan extremos con compasión, ¿no es así? de tu trabajo, ¿no eres así? En contra,